hola bienvenido gracias por su interés en support center plus en este vídeo vamos a mostrar los módulos las automatizaciones flujos de trabajo y las capacidades de integración que ofrece manas engine support center plus support center plus cuenta con tres versiones las cuales son estándar con gestión de cuentas seguimiento de solicitudes soluciones slas tareas reportes y conexiones api profesional que es lo que cuenta la edición estándar más la gestión de la mesa de ayuda portal para los clientes contratos y facturación integración con active directory reportes y cuadros de mando y encuestas y la enterprise que es lo que cuenta las dos anteriores más automatizaciones y chat en vivo support center plus cuenta con la capacidad de ser una plataforma de gestión de servicios multi instancias en la cual es posible gestionar más de una instancia a cada una de ellas se le puede agregar la licencia correspondiente de acuerdo a las necesidades de la organización también dentro de cada instancia podrán tener acceso a sus propios catálogos de servicios y los servicios ofrecidos dentro de él además de que podrán contar con sus propios flujos de trabajo ahora veremos todo lo anterior en support center plus dentro de support center nosotros podemos realizar nuestras configuraciones globales en el apartado de configuración global en el cual nosotros podemos ver el detalle de los portales el detalle de la organización personalización de nuestro portal que es con el que acabamos de ver nosotros el cual podemos hacer la modificación sin ningún problema de manera directa lo podemos ver en vista de código vista previa y la vista dividida ya que tengamos lista la configuración solamente guardamos y publicamos así también ve la revisión de la lista de los asistidos representantes asistencia técnica o técnicos en los cuales nosotros podemos ver la lista de los técnicos así también como este pequeño icono que quiere decir que tendrán acceso a todas las instancias dentro de support center plus a diferencia de los demás que podrán ser solamente administradores pero no van a poder tener acceso a las demás instancias así también conexiones a nuestro directorio activo así como que configuraciones generales de seguridad reglas de notificaciones e integraciones con otras plataformas dentro de support center al momento de que no registramos como representantes técnicos podemos tener la opción de tener nuestra primera vista que es la el home o la vista inicial la página inicial en donde podemos ver el resumen de nuestras solicitudes vencidas nuestras tareas podemos crear nuevas tareas o mostrar todas las tareas que nos llevará a una lista completa así también como las las aprobaciones anuncios corporativos y los recordatorios también tenemos la opción del programador en donde podemos ver la gestión de actividades de manera calendarizada de cada uno de los técnicos por ejemplo podemos ver de cada uno de ellos en dado caso que en este caso este técnico estará afuera porque es un tema de compensación ya tenemos no hay técnicos confirmados y lo podemos configurar así también tenemos otros en este caso con habrán tener una salida porque son actividades adicionales de trabajo también si lo cambiamos con nosotros en nuestros técnicos podemos ver que no tenemos ningún tipo de actividades podemos ver los técnicos de soporte conectados así también podemos revisar esta vista de acuerdo a los grupos ya vimos un técnico y también podemos ver los de la tabla técnicos de soporte respaldo o los técnicos de unos técnicos de vaca por ejemplo nos indica la fecha de cuán de qué fecha inicial hasta la fecha final cuál es el representante que va a estar fuera y cuál es el de respaldo así también podemos ver de una manera más distribuida un poco más sencilla la tabla total de disponibilidad de los técnicos en donde nosotros podemos ver cada una de las de las salidas o las ausencias que va a estar así también como si tenemos configurado nuestro técnico de soporte bien ahora también tenemos nuestro panel de información en el cual nosotros podemos ver que tenemos nuestro servicio de asistencia en los cuales la información por cada tipo de criterio por ejemplo las solicitudes por categoría las podemos cambiar por ejemplo oportunidad entonces va cambiando de acuerdo a la selección que nosotros definamos ahora si nosotros deseamos por ejemplo ver estas 21 solicitudes que están en prioridad normal cuando simplemente dar clic podemos ir directamente a esta lista sin necesidad de que hagamos algún tipo de filtrado abrir otra página para empezar a hacer la búsqueda de las mismas podemos cambiar la vista ahora por el modo tal vez y como ven no lo podemos ir cambiando o definiendo de acuerdo a nuestras necesidades así también como todo el tema de la información de cuantos han estrado cuáles han completado si cuáles están vencidos entre otra información que nosotros podemos ver y al igual como lo comentamos anteriormente simplemente con dar clic nos va a llevar a la información correspondiente así también la información de los clientes podemos definir la información el tipo de cuenta de la zona horaria entre otro que nosotros ya tengamos definido así como la definición de todos los portales aquí tenemos la información de cada uno de ellos para cada portal o cada instancia se le puede asignar un portal definido a los usuarios como ustedes ven tenemos la cuenta silker que está en la parte superior izquierda en donde podemos ver algunos vínculos como buscar soluciones registrar un ticket entre otros más podemos configurar cualquier tipo de urls así también tenemos los anuncios como los soluciones populares o las soluciones recientes podemos tener acceso sin ningún problema simplemente dando clic al vínculo de soluciones y podemos ver todas las soluciones la podemos separar por categorías y ver cada una de ellas así también podemos verla sin ningún problema simplemente simplemente damos clic en la solución y ya tenemos la ya tenemos el detalle de las soluciones entonces volvemos al inicio y por ejemplo si queremos registrar un ticket simplemente podemos hacerlo directamente de esta manera donde nosotros podemos generarlo hacia una plantilla general ahora si nosotros queremos o estamos buscando una plantilla en específico es cuestión nada más de que se haga un registro por ejemplo podemos iniciar sesión seleccionamos nuestras credenciales y como ustedes ven este usuario simplemente tiene asignado un solo portal ahora al ingresar a él podemos ver que tenemos ya su portal ya todo definido sin ningún problema podemos solicitar un catálogo y podemos ver los servicios o plantillas que tenemos configuradas simplemente seleccionar la plantilla o el servicio que requiere y darle información relacionada como ustedes verán podemos manejar formularios inteligentes por ejemplo si nosotros vemos simplemente tenemos un par de select de información aquí opciones pero el momento de que yo seleccione telcol se va a habilitar otra opción de marca de equipo donde nosotros podemos ver las marcas de equipo si yo selecciono Samsung vemos que se habilitó un campo que dice ubicación pero no puedo modificar las opciones que solamente dice Centroamérica por lo tanto este equipo solamente se da para esa zona ahora también tenemos la habitación del campo de número de línea que por ejemplo si yo lleno cualquier número de línea referente al cambio me va a decir que no es un número que aplique Centroamérica por favor revisar bien el registro este para cuestiones de ejemplo simplemente marcamos 54 y listo ya me hace referencia porque esa es la condicionante muy bien entonces simplemente registramos nuestros tickets y enviamos nuestra solicitud también nosotros podemos tener un relacionamiento con las soluciones y con los anuncios corporativos como en este caso puede ver tenemos sugerencias relacionadas con esto por ejemplo algún tipo de tag hizo referencia a este anuncio corporativo que lo veremos más adelante ahora simplemente vamos a enviar nuestra solicitud y veremos que tenemos el detalle de todo esto podemos cambiarlo, podemos definirlo de manera previa en la plantilla lo podemos hacer con reglas de negocio para que se auto llenen o se modifiquen algunos campos predefinidos ahora también nosotros podemos tener la opción del chat en donde nosotros podemos tener alguna interacción con nuestros técnicos por ejemplo puede ser para una nueva solicitud seleccionamos el grupo o solicitudes existentes muy bien ahora puede ser relacionada con el último ticket que acabamos de crear como el 356 que es reemplazo de equipo simplemente doy un reemplazo de equipo vamos a hacer este que tenemos pendiente y vamos con este nuevo ticket y simplemente por ejemplo decimos hola es urgente simplemente lo enviamos bien entonces ya tenemos aquí nuestro chat nosotros podemos ver las soluciones en la parte superior donde vemos como vimos anteriormente el listado de las soluciones que están publicadas a las cuales nosotros tenemos acceso así también podemos ir a nuestro resumen como vimos anteriormente o configurar nuestra información como contacto donde nosotros podemos ver cuál es el idioma nuestra zona horaria el formato de forma entre otros o simplemente cambiar nuestra contraseña ahora dentro de la vista de técnico podemos ver la lista de todas las solicitudes que tenemos pendientes o pueden ser todas las solicitudes por ejemplo podemos hacer un filtrato donde nosotros definimos cuáles son los criterios para que solamente se muestre algunas por ejemplo solicitudes vencidas solicitudes en espera podemos crear filtros o hacer la configuración de las vistas así también podemos ver los solicitudes que están archivadas o están en la papelera también tenemos la opción de crear uno nuevo desde este botón podemos crear acciones como cerrar, editar, combinar solicitudes, vincularlas, entre otras simplemente con seleccionarlos podemos hacer esas acciones por ejemplo el hecho de editar masivamente simplemente seleccionamos cuáles son las que queremos editar habilitamos la opción damos clic en la opción de editar y podemos modificarlas de manera masiva aquí nosotros podemos definirle el tipo de solicitud, el nivel, el grupo, entre otros así también nosotros podemos ver la cantidad de tickets por página así como cambiar la página desde este lugar ok ahora vamos a darle se refleja aquí en la sección de solicitudes y podemos ver el filtrado podemos buscar diferentes, podemos buscar entre los diferentes tickets que tenemos dependiendo de la prioridad, el asunto, el ID entre otra información así como crear nuestras búsquedas avanzadas simplemente definimos algunos criterios por ejemplo si el artículo es o no es o contiene o no contiene simplemente lo definimos y listo regresamos a la lista de nuestras solicitudes en donde nosotros podemos ver la opción para modificar nuestra vista por ejemplo algo muy sencillo si la cuenta que la estamos viendo en esta posición la que vamos a hacer un poquito más hacia la izquierda simplemente buscamos y arrastramos cuenta y lo hacemos por ejemplo antes de nombre de contacto simplemente lo dejamos aquí lo arrastramos y guardamos y sin ningún problema ya vieron que tenemos la cuenta a un lado también tenemos la colorización la parte de los colores dependiendo de algunos criterios en este caso lo tengo por la prioridad donde nosotros podemos definir los colores basados en categorías grupos, prioridades y estados y le podemos definir el color que nosotros deseemos así también cuáles son las columnas o si va a ser a toda la fila completa el mismo color esto es totalmente personalizado y aplica para cada técnico también cada cuánto vamos a estar actualizándose esta pantalla por ejemplo si es nunca de 3 a 30 minutos dependiendo de los segmentos que nosotros deseemos ahora si recordamos creamos un ticket desde la vista del usuario ahora vamos al ticket en donde nosotros podemos ver cierta información donde podemos ver el contrato si está activo si está facturable si tiene temas de tiempo o no tiene temas de tiempo las conversaciones entre otras esto es muy importante ya que nosotros podemos tener una conversación directa con nuestros con nuestros clientes con nuestros usuarios de manera sencilla desde la misma plataforma simplemente lo que podemos hacer es vamos a responder se abre una pequeña se abre una pequeña pista una pequeña ventana y simplemente le damos un correo por ejemplo relacionado con este podemos tener plantillas sin ningún problema aquí lo tenemos podemos crearlas siempre las seleccionamos y por ejemplo le escribimos nuestro contenido podemos definir si se va a cambiar de estado y simplemente enviamos esto nos va a quitar de encima que tengamos que que tengamos que ingresar a otra a otra página de correos como Soho Mail Gmail Outlook o Hotmail y así también las mismas personas o los mismos usuarios pueden hacerlo directamente desde la plataforma sin ningún problema si no tenemos ese problema de que me llegó a spam no me di cuenta de la notificación entonces todo esto queda dentro de la misma solicitud podemos ver podemos ver los detalles el estado el modo nosotros podemos ir asignándolo de manera manual o inclusive nosotros podemos hacerlo desde manera predeterminada en cómo se crea la plantilla en un momento más se los mostraré bien ahora como ustedes ven tenemos el tema de tareas donde nosotros podemos crear tareas manualmente o lo podemos definir de manera predeterminada al momento de que se crea la plantilla podemos crear nuestras tareas así como también las mismas dependencias como ustedes ven aquí tengo las tareas y las tengo definidas tengo definidas las dependencias por ejemplo este es el ticket estas son las tres tareas pero una de ellas una de ellas depende de una entonces por ejemplo no puedo cerrar la conciliación de línea si no lleno el formulario de campo entonces eso me asegura que debemos ser el proceso de manera adecuada así también podemos tener nuestros work logs en los cuales nosotros podemos agregar nuestro registro de trabajo en nosotros definimos las acciones o registramos las acciones cuánto es el tiempo que nosotros nos tardamos por ejemplo si lo podemos poner en estos momentos por ejemplo el día de ayer y lo vamos a poner al día de hoy entonces aquí ya nos están marcando ciertas horas y son las horas de trabajo porque nos están considerando no es una mesa de trabajo de 24 horas podemos incluir inclusive horario laborales como ven ya me marca 24 horas si lo cambio son 9 horas laborales el tipo de entrada de tiempo puede ser consulta de productos en este caso puede ser o una un servicio de mantenimiento ya que tengamos esta información nosotros guardamos ya tenemos el primer conteo de 9 horas ahora nosotros podemos tener las resoluciones las cuales podemos escribirlas de manera manual como lo estoy haciendo en este momento o por ejemplo podemos buscar dentro de la base de datos de soluciones por ejemplo si es un tema relacionado con una configuración 4G veo que es la solución que me sirve o que es la correspondiente simplemente le doy si la deseo copiar y simplemente ya tengo el paso a paso entonces simplemente con un par de clics ya tengo una solución completa y detallada en nuestra parte de problemas en la parte de soluciones pero entonces simplemente lo guardo o lo ir o le puedo agregar otra detalle en tiempo entonces ya lo tengo guardado las soluciones ensayadas son aquellas soluciones que de acuerdo al subject o al asunto de las solicitudes dice sabes que las solicitudes con este tipo o con este contenido en el asunto se han resolucionado con esta lista de soluciones entonces tú puedes decidir cuáles son las soluciones que más se adecuan a esa a esa solución o a ese ticket también tenemos nuestro análisis de tiempo en los cuales nosotros podemos ver cómo se va comportando en tema de tiempo por ejemplo te voy a hacer unas pequeñas modificaciones o voy a hacer unas ciertas modificaciones por ejemplo si hay tiempo de respuesta cuándo es el tiempo de resolución si he estado en grupo cuánto tiempo ha estado con un representante técnico entre otra información así como también lo podemos ver de manera de lista al final tenemos una pestaña de historial esta pestaña de historial nosotros podemos ver todas las acciones que se han realizado en este caso en este ticket o en esa solicitud y esto nos sirve porque es un tema es un tema precisamente de auditoría entonces no se puede modificar no se puede borrar o alterar ni siquiera por el mismo administrador muy bien ahora volvemos a la pestaña de detalles entonces nosotros podemos ver que tenemos cierta información ya está aquí una persona una persona asignada pero por temas de demostración voy a quitarlo voy a dejarlo como no asignado porque una de las es que ya viene ya está ya está configurado de manera predeterminada muy bien no importa por ejemplo nosotros podemos iniciar con un ciclo de vida por ejemplo un ciclo de vida es lo que nos ayuda a definir el paso y transiciones dependiendo de los pasos o el flujo que ha estado un ticket por ejemplo me voy muy rápidamente al ciclo de vida en donde les voy a mostrar el ciclo de vida de esa solicitud que está o de esa plantilla que tenemos actualmente en donde nosotros podemos definirles cuáles son las transiciones entre cada entre cada estado los estados son los que están en color blanco y las transiciones son en color verde entonces dependiendo de cada una de ellas podemos definir las ciertas acciones antes durante o después por ejemplo en esta pequeña transición de asignar técnico tenemos definido que antes debe estar aprobada en la transición durante debe ser obligatorio un representante de asistencia técnica y los criterios también tenemos que si la prioridad es alta va a negar el cambio después se va a tener una notificación esto lo podemos hacer de manera predeterminada y lo podemos asignar tanto a sus usuarios específicos como usuarios organizacionales volvemos a nuestra solicitud en donde nosotros ya podemos empezar a hacer las transiciones por ejemplo dice inicio de aprobación entonces si es un inicio de aprobación vamos a enviar para aprobación a alguien específico en este caso vamos a enviárselo a Luis para que Luis apruebe entonces ya tenemos vamos a enviárselo muy bien perfecto si ustedes ven se activa una pequeña casilla de aprobación entonces aquí ya tenemos la información relacionada entonces está pendiente de aprobación y se agregó la pestaña de aprobaciones muy bien ahora vamos a dar clic en una transición de inicio de aprobación entonces solamente se muestra una denegación entonces va cambiando nos va diciendo pero lo importante de esto es precisamente el estado hoy solamente tenemos aprobación pendiente y rechazado no podemos ir a otra a otro tipo de estado si yo voy aquí a mi panel de mis aprobaciones veo que ya tengo la 356 que es precisamente la que estamos trabajando en donde yo puedo ver toda la información relacionada con el ticket o la solicitud y puedo definir y tomar la decisión si se aprueba o no se aprueba simplemente lo guardo puedo registrar algún tipo de comentarios vuelvo a mi solicitud en donde ustedes ven que ya está aprobado y mis transiciones ya cambiaron ahora dice asignar técnico o denegar si yo veo los estados que tengo disponibles vean que ya cambió ahora está asignado o rechazado o pretente de aprobación entonces podemos continuar vamos a asignar un técnico como ven ya tenemos nuestro técnico nuestro técnico asignado podemos cambiar también aquí mismo el nivel el grupo si es necesario la categoría de servicio o el tipo de solicitud entonces por ejemplo es una solicitud de servicios entonces recordamos que vamos a ponerlo como alta queda de las partes de nuestra de nuestras condiciones y lo vamos a actualizar nos está rechazando o nos está negando porque dice que la operación está rechazada porque la línea de prepago son prioridad baja muy bien entonces simplemente lo cerramos y cambiamos a prioridad baja vamos a actualizar nuestro ticket y vamos a ver que nuestras transiciones van a cambiar vieron ya que tenemos todo el set de prerequisitos podemos iniciar con el cambio si ustedes ven automáticamente el estado cambio asignado y solamente tengo asignado o en atención si yo doy clic en inicio de cambio me está diciendo vamos a cambiar por uno nuevo o por un semi nuevo entonces vamos a decir que tenemos un poco de equipos en stock y lo vamos a cambiar en cada uno de esos pasos podemos ir definiéndole las transiciones esto nos va a ayudar para equipos o staff nuevo que llegan al equipo de soporte o cuando alguien esté apoyando la ausencia de uno de los técnicos entonces al momento de que yo voy dando clics en cada uno de las transiciones ven como va cambiando y así también el estado entonces vamos a cerrar vamos a tener que el cambio está completado y nos va a enviar directamente a nuestro a nuestro menú de cierre de solicitud ya que terminamos todo vieron que cambia reabrir porque nosotros así lo definimos entonces nosotros nosotros podemos hacer todo este tipo todo este tipo de configuraciones para asegurarnos que realmente se están cumpliendo los procesos que se están marcando esto es una funcionalidad que se llama ciclo de vía de la solicitud en las cuales nosotros podemos configurar el flujo y asignarlos a una plantilla o varias dentro del mismo ticket nosotros podemos tener acciones particulares por ejemplo agregar notas introducir una resolución agregar dependencias copiar esa solicitud entre otra información correspondiente muy bien entonces también podemos responderlos reenviar responder enviar un corrector electrónico representante o enviar un mensaje de sms y estas pequeñas flechas son para ir al siguiente al caso anterior o al siguiente caso entonces nosotros podemos tener todo esto llenado con información entre más información esté llena o los campos estén llenos mejor información vamos a tener para la gestión de nuestras solicitudes como lo vimos anteriormente podemos tener la gestión de nuestras soluciones o de la base de datos de conocimiento en donde nosotros podemos ver las categorías y subcategorías de cada una de ellas podemos hacer las configuraciones por ejemplo si queremos agregar un nuevo tema o cambiar el principal o simplemente eliminarlos podemos crear un nuevo tema desde este lugar ahora para agregar una nueva solicitud simplemente damos clic en nuevo en donde podemos ver el título de nuestra solución y podemos dar el contenido también podemos adjuntar archivos elegimos el tema o subtema en los cuales nosotros podemos empezar a ingresar esas palabras clave por ejemplo si tenemos un tema de error en impresión tenemos que separar las palabras por comas por ejemplo error coma impresión y así así también como agregar palabras que probablemente los usuarios o consumidores finales pudieran agregar como no puedo imprimir entre otras eso es muy importante ya que con estos tags o nuestras palabras clave será buscada nuestra solución de manera más sencilla si esta solución está definida o asignada a alguien en específico lo podemos hacer siempre y cuando sea un representante así como la fecha de revisión se aplica al igual que la fecha de conocida podemos dejar unos comentarios y para que nuestros usuarios finales puedan verlo desde el portal simplemente lo damos clic en agregar y podemos también la opción de agregar y aprobar para hacer la gestión de cuentas es simplemente es algo bastante sencillo como ustedes pueden ver aquí tengo la lista de mis cuentas en las cuales yo puedo ver un pequeño vistazo de manera resumida en uno de los detalles puedo agregar más así como lo hicimos anteriormente en la parte de solicitudes puedo agregar más columnas como ustedes pueden ver tengo aquí la opción de nuevo en las cuales yo puedo ver la información por ejemplo el nombre de la cuenta el dominio el sector quiere decir que es financiero educacional entre otros la zona horaria si es necesario el tema de ingresos anuales entre otros datos relacionados con la cuenta ya que nosotros hagamos el registro completo podemos ver algo por el estilo donde nosotros podemos ver el nombre la dirección electrónico entre otra información podemos ver algunas acciones como marcarlos como inactivo eliminar cuentas o ese tipo de soluciones así como dejar el filtro de inactivos inactivos por ejemplo simplemente selecciono esto lo marco como inactivo y simplemente y simplemente al momento de que yo dé el filtro puedo ver mi cuenta como inactiva simplemente la puedo devolver como activa cambio mi filtro y listo ahora por ejemplo para estas soluciones para estas cuentas para la parte de Silk que es la que vamos a estar trabajando podemos hacer la asignación de soluciones definidas por ejemplo vamos a ver todos los temas asignarnos una cuenta y ya todas las soluciones se han asignado o por ejemplo si deseamos buscar en alguna en alguna partícula simplemente lo buscamos en el caso que lo tengamos registrado muy bien podemos hacer la importación de manera masiva con un archivo CSV simplemente lo seleccionamos y podemos ver la cantidad de cuentas en el caso si sea necesario por página así como el filtrado por nombre por ejemplo si yo la paso a la Z puedo ver solamente la parte de Silk ahora por ejemplo si pongo el del diario perdón la A de la agrícola y la última que era periódico el mundo muy bien entonces esa es nuestra forma de nosotros podemos gestionar o empezar a darle alta nuestras cuentas dentro de Support Center dentro del módulo de contratos nosotros podemos hacer la gestión de cualquiera de nuestros contratos que tengamos relacionado a la cuenta en gestión por ejemplo tenemos ya una cuenta un contrato hacia una cuenta por ejemplo oro para Silk ahora para agregar un nuevo contrato simplemente damos click en agregar nuevo contrato en donde nosotros podemos definir a que cuenta la vamos a agregar por ejemplo vamos a hacer una nueva a Agricolata Twin en donde el plan de asistencia que ya lo creamos de manera predeterminada de manera anterior ya lo teníamos hecho simplemente seleccionamos por ejemplo plan hora cobre el número de contratos le podemos poner cobre 001 por ejemplo el número de contratos sería cobre Agricolata Twin podemos dar nuestra descripción así mismo los datos de las fechas por ejemplo que inició vamos a ponerlo ese el año pasado y caduca vamos a ponerlo el siguiente mes muy bien ahora podemos seleccionar aplicar contrato a todas las solicitudes para esta cuenta o simplemente la podemos desactivar podemos ver para ciertos productos en específico simplemente lo seleccionamos ahora podemos crear nuestras notificaciones por ejemplo antes de de 20 días seleccionar que no notifique antes de 20 días a que usuarios nosotros vamos a notificarlo y si queremos modificar o personalizar las plantillas de contacto entonces simplemente la podemos cambiar sin ningún problema o adecuarlas o por ejemplo notificar después de cuantos días de los que se haya pasado o al x porcentaje de solicitudes o tiempo dependiendo del caso por ejemplo simplemente como al 5% y igual de manera definimos a que personas podemos adjuntar archivos por ejemplo el contrato la firma etcétera cuando cada cuento se va a estar facturando seleccion así como el formato de fecha la moneda cuando se tiene que pagar algún descuento si aplica así como también incluir todas las entradas de tiempo sin importar la solicitud la podemos seleccionar para que empiecen a cobrarse o se pueden redondear así también podemos crear las el tema de impuestos simplemente podemos seleccionarlo y lo guardamos muy bien ahora nosotros podemos ir a una que ya tenemos creada y simplemente podemos ver cómo se ve un una un contrato listo donde tenemos toda la información el nombre la cuenta cuándo inició cuándo cuándo finaliza qué tipo de plan el modo de facturación entre otra información entonces podemos ver hasta el porcentaje de consumir también nosotros podemos directamente a el tema de facturación podemos renovar sin ningún problema así también como finalizar nuestro contrato la gestión de contactos lo podemos hacer en el modo de contactos en donde nosotros podemos ver la lista de los mismos así como el filtrado de los activos de los usuarios activos de todos los que están eliminados los que no tienen cuenta entre otros algo muy importante es cuando los usuarios se registran en el portal directamente tenemos que revisarlos en los contactos sin aprobar en esta sección podemos aprobar y dar seguimiento al registro de los contactos o usuarios que se están registrando de manera automática o de manera manual a través del portal nosotros podemos seleccionarlos podemos hacer varias acciones en las cuales editar combinar usuarios entre otros ahora porque nosotros estamos viendo más de un nombre porque cada uno de ellos está en diferentes cuentas por ejemplo Periódico El Mundo Agricolat Twin y Silker podemos ver las cuentas bloqueadas así como ver también las columnas o modificar la vista de las columnas la cantidad de usuarios por página así como avanzar a la siguiente página como saben como estamos tratando con clientes externos nosotros podemos tener una variedad de listas de productos los cuales los podemos gestionar desde el mismo módulo de productos en donde podemos ver la lista de todos los que tenemos disponibles podemos crear un nuevo producto en los cuales definimos el tipo de producto o el área en el que se encuentran podemos agregar un tipo de producto así como también definir los costos números de piezas el nombre del producto garantías entre otra información podemos ver por ejemplo cualquiera de los que tenemos aquí ya registrados podemos ver la información el tipo de producto su precio entre otros podemos marcarlo como inactivo podemos editarlo o eliminarlo y así es como nosotros podemos gestionarlo de igual manera tenemos la presentación o de esa vista donde podemos agregar o quitar columnas el número de productos por vista así como podemos importar nuestra lista de productos desde un archivo ccv también podemos ver si tenemos productos activos podemos ver los productos inactivos o todos los productos en general algo muy importante que no debemos dejar de lado y para que sea reditable en nuestro negocio es precisamente la gestión de la facturación como podrán ver nosotros podemos generar nuestras facturas de acuerdo a las entradas de tiempo y actividades que hayamos registrado dentro de cada módulo de Support Center por ejemplo como verán tenemos las entradas de tiempo de cada una de nuestras solicitudes aquí podemos revisar cuál es el ticket cuál es la información de ese ticket de esa actividad que nosotros hayamos hecho por ejemplo aquí hicimos hicimos ciertas actividades actividades de 150 pesos dólares etcétera dependiendo de la moneda así como de otra cuenta podemos ver otra información de actividades que nosotros realizamos que en la parte inferior vimos que se fueron de 250 como podrán ver tenemos segmentados nuestros trabajos por cuentas una en Periódico El Mundo otra para Agricola Tatooine otra para Silker nosotros podemos ver todas las cuentas las que están facturables las que están facturadas o las que no están facturadas de todo el tiempo oyer entre otros por ejemplo el mes pasado entonces podemos ver que el mes pasado no hubo actividades esta semana y ya podemos ver toda la información ahora si vemos de todo el tiempo vemos toda la información por cuentas podemos agregarlo podemos agruparlo por nombre de cuenta representantes o por ninguno así como definirlas en cuentas por ejemplo todas las cuentas o cuentas en específico ya que nosotros hayamos tenido toda esta información pasamos a la lista de facturas en las cuales nosotros podemos generarlas por ejemplo generamos nuestra factura por ejemplo de esta semana por ejemplo este mes podemos definirlo un rango específico podemos seleccionar nuestra cuenta qué tipo de contrato estamos facturando ya que tenemos la información generamos nuestra factura ya que tengamos nuestra factura tenemos la información correspondiente donde verán todo el tema de dinero todo el tema de facturación y esta información la podemos exportar como html pdf xls ssv para cualquier tipo para cualquier tipo de información o colaboración que se tenga en el futuro dentro de support center plus de manera integrada tenemos nuestro modo de reportes o informes en los cuales nosotros podemos tenerle toda la información que nosotros necesitamos ya tenemos algunas algunos reportes por default que vienen predefinidos y los podemos revisar por secciones por ejemplo informe de los resúmenes tiempo empleado informe de encuestas centros por ejemplo simplemente damos un clic en cualquiera de ellas ya nos trae toda la información relacionada con ese reporte ahora nosotros podemos editar ese reporte y cambiar el grupo por ejemplo las columnas que no queremos el contacto simplemente lo eliminamos podemos cambiar los filtros por ejemplo la hora de creación de tiempo empleado entre otra información que ya viene de una manera predeterminada ahora por ejemplo podemos crear un nuevo informe personalizado en los cuales nosotros podemos definir si es un tabular o matricial le podemos dar el nombre del reporte y por ejemplo todas las que tipo de información vamos a recoger o vamos a vamos a reportar por ejemplo si es de solicitudes tiempo empleado tareas, encuestas, etc. vamos a dejar todas las solicitudes y vamos a continuar con el asistente de aquí nosotros podemos seleccionar cuáles son cuáles son los campos cuáles son las tablas que nosotros necesitamos traernos para poder gestionar o revisar la información que está dentro de su presente entonces nosotros podemos traer toda esta información definimos el filtro por ejemplo el filtro de fichas de hora de creación de respuesta, etc. vamos a seleccionar hora de creación podemos seleccionar de un rango predefinido por ejemplo de esta semana el de este año el año pasado, etc. o un rango personalizado de cuándo a cuándo por ejemplo vamos a dejarlo para este mes donde nosotros podemos también definir nuestros filtros por ejemplo si el artículo es o no es podemos agregar más condiciones con el i o y nosotros podemos ir creando más filtros para traer más información voy a eliminar los filtros pero eso ya queda a consideración de lo que se necesite por ejemplo podemos también agrupar por diferentes conceptos por ejemplo por el grupo puede ser por prioridad y cada una de esa información se va a ir mostrando dentro de nuestro reporte ahora también podemos ver un pequeño módulo de resumen donde por ejemplo podemos ver el id de solicitud que podemos hacer con los id de solicitud podemos contarlos sumarlos sacar un promedio tener un valor máximo y mínimo ahora si nosotros seleccionamos por ejemplo el tiempo transcurrido voy a seleccionarlo en mi en mi pool de de columnas voy a hacer voy a cerrar y voy a abrir el mismo bloque del paso 4 verán que ya tenemos otra información del tiempo transcurrido con el tiempo podemos contarlo podemos sumarlo sacarle promedio valor máximo y mínimo al final podemos tener nuestro nuestro gráfico que lo podemos sacar de diferentes formas por ejemplo gráfico de barras definimos como que información nos va a traer este en la parte del eje y por ejemplo prioridad y orientación vertical horizontal y simplemente ejecutamos nuestro informe como ven ya tenemos nuestros detalles ahora que podemos hacer ya con este reporte primero podemos ver el gráfico para poderlo imprimir podemos hacer la vista general de impresión podemos exportarlo como html pdf xls o csv así también podemos editar el reporte así como guardarlo podemos mostrar la consulta y enviar este informe por correo a un colaborador a nuestro jefe un subordinado o podemos cancelarlo por ejemplo si queremos editar simplemente tenemos esta información es lo que nosotros acabamos de ver y simplemente lo cambiamos y lo podemos cambiar por ejemplo en categoría o podemos cambiar simplemente el barras a 3D donde podemos el estado de la solicitud y damos ejecutar el informe y ya son diferente información o la presentación podemos guardar el informe en el cual nosotros damos el nombre de nuestro reporte podemos guardarlo en cualquiera de estas carpetas o agregar una carpeta nueva en los cuales nosotros podemos tenerlo por ejemplo como demo ya tenemos el nombre de informe demo01 alguna descripción sea necesario y simplemente vamos a guardarlo muy bien podemos mostrar la consulta que precisamente es nuestro query voy a copiarlo y voy a continuar para más adelante mostrárselo y podemos enviar este informe por correo o sea por cualquiera de los formatos que ya mencionamos anteriormente a quienes van a ser las personas que nosotros vamos a enviar la información entonces simplemente agregamos el correo electrónico la dirección de correo electrónico y lo vamos seleccionando y lo vamos a separar por comas cuando son más de un usuario ahora ya que tengamos esto vamos a regresar a nuestro inicio de informes en los cuales recordamos que copiamos nuestra consulta entonces vamos a generar un nuevo informe de consultas en donde estamos seleccionando precisamente el esquema de la tabla y vamos a copiar el reporte nuestra consulta y vamos a ejecutarlo si ustedes ven tenemos la misma información que nosotros hicimos en el proceso anterior del paso a paso esto es para que podamos crear nuestros propios reportes de manera personalizada por ejemplo si contamos con alguien un DBA alguien que nos puede ayudar con un tema de programación al mostrarle nuestro esquema nuestro modelado de datos podemos ver la información relacionada por ejemplo en la parte de activos cuáles son los cuáles son los los estados la información de cada uno y lo que pueda obtenerse entonces al momento de que nosotros ya tengamos esta información podemos crear nuestro propio reporte tenemos que definir cuál es el esquema que nosotros vamos a empezar a escribir nuestra consulta si nosotros vamos a nuestro inicio de reportes podemos ver que tenemos aquí mi demo1 que nosotros acabamos de grabar de igual manera el modelo de datos lo podemos ver de esta manera entonces nosotros podemos tener un sinfín de información accesible de manera rápida con Support Center para la gestión de Support Center lo podemos hacer desde la pestaña de Administrador en donde nosotros podemos encontrar todas las secciones y sus componentes para la misma por ejemplo la gestión de la categorización los estados niveles las plantillas de solicitudes respuesta tipo de tarea entre otros por ejemplo detalles de las cuentas las facturaciones así como también las integraciones que nosotros podemos tener por lo tanto es muy importante que nosotros conozcamos a fondo esta sección ya que precisamente el buen funcionamiento de Support Center Plus precisa de las buenas configuraciones que tengamos dentro de él gracias por su interés en Support Center Plus